La red de ferrocarriles de China no deja de expandirse, aumentando la eficiencia y la comodidad de los viajes a larga distancia. Al mismo tiempo impulsa el turismo a lo largo de sus rutas. Muchos niños chinos e incluso algunos adultos soñan con el parque temático Disneylandia de Shanghái. La red de ferrocarriles de alta velocidad del país ha hecho que alcanzar este sueño sea más fácil. La estudiante Lai Sin Rubio es cerca de Shanghái, en la vecina provincia de Chujang. Ha venido a celebrar su cumpleaños con su pareja. Con el tren de alta velocidad tardamos unos 20 minutos en llegar a Shanghái. Siempre soñé con ser una princesa y quería venir a Disneylandia. Ahora mi sueño se ha cumplido en este día tan especial. Zhang Mengie y su familia han visitado Disneylandia de Shanghái varias veces. Y eso a pesar de que viven a unos mil kilómetros de Shanghái. Solo hay un vuelo a Shanghái cada día desde mi ciudad natal. Siempre tomamos el tren de alta velocidad para venir aquí. Los trenes son más frecuentes y espaciosos y más convenientes para venir con los niños. En años recientes la red externa de alta velocidad de Shanghái se ha ido ampliando, conectando más regiones del centro y el oeste de China. La línea de ferrocarril de alta velocidad desde nuestra ciudad hasta Shanghái se inauguró recientemente, así que reservamos entradas para Disneylandia. Es bastante cómodo y rápido. Creo que vendremos a menos de en el futuro. La línea de ferrocarriles de 1.300 kilómetros entre Beijing y Shanghái es una de las rutas más concurridas en China. A su vez ha mejorado la eficiencia de los viajes entre las dos ciudades. Beijing se ha convertido en la fuente más importante de visitantes a Disneylandia desde fuera de Shanghái, debido en buena parte a esta línea de ferrocarriles. El tren de alta velocidad hace posibles los viajes a larga distancia en un corto periodo de tiempo. En el pasado el ratio de viaje de larga distancia solía ser de entre 600 y 850 kilómetros. Hoy en día se ha ampliado hasta los 1.200 o 1.300 kilómetros. Ha cambiado de forma significativa la escala espacial de los viajeros. Los expertos aseguran que la construcción de la línea de ferrocarril del río Yangtze reducirá los viajes entre Chongqing y Shanghái desde las 10 horas actuales hasta unas 5. Se espera que además beneficie el mercado del turismo de Shanghái. CQTN en español.